Hoy vamos a lograr este look en muy sencillos pasos. Para empezar, marca rizos en todo el pelo para dar textura. Seguidamente, realiza un crepe en la coronilla. Con el crepe ya terminado, comienza a trenzar el cabello, cuidando de no perder el volumen. Fija la trenza alrededor de la misma en la parte baja de la nuca. Por último, acomoda el flequillo. Y listo, con estos sencillos pasos tenemos un look moderno y con trenza para cualquier ocasión. ¡Suscríbete al canal!